Escucho comentar por ahí que no eres para mí, merezco algo mejor. ¿En qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es pensando yo? Escucho comentar por ahí que no eres para mí, esto es un error. ¿En qué me puedes resolver? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo lo que anhelo, sabanas mojas, eso me puedes dar. Es cervecerme el tiempo, en tus madrugadas el tiempo cansa. Es cervecerme tus besos, ven grabados, eso me puedes dar. No quiero ni riquezas, yo quiero amanecer con tu camisa puesta. ¿Sabes? No quiero oro ni riquezas, solo quiero tu amor incondicional. Y es tan sencillo lo que anhelo, papacito de mi vida. ¡Échale! Escucho comentar por ahí que no eres para mí, merezco algo mejor. ¿En qué me puedes resolver? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es tu explicación? Es sencillo lo que anhelo, sabanas mojadas, eso me puedes dar. No es cervecerme el tiempo, en tus madrugadas mi cuerpo cansa. Es cervecerme el tiempo, en tus madrugadas, yo quiero amanecer con tu camisa puesta. ¡Échale! Y así se canta. ¡Suscríbete!